¡Puede en su pueblo, de su familia! ¡Por que el pueblo de la República, ¡Nos faltan, nos faltan, nos faltan! ¡Puede en su pueblo, de su pueblo! ¡Un alegría, cueste, cueste, cueste! ¡Hací, cuere, cueste! ¡Ajó, cué, cueste! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la defensa! ¡Viva la defensa! ¡Viva la defensa! ¡Vamos a parar a copiar! 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 ¡Vamos a parar a cop ¡Aquí no van a bajar! ¡Si no van! ¡Si no van! ¡Si no van a bajar! ¡El equipo no pasa! ¡Si no pasa! ¡Selucra, la preocupación! ¡Los vistas! ¡Si no va a bajar! ¡Si no va a bajar! ¡Si no pasa! ¡El equipo no pasa! ¡Si no va a bajar! ¡Los vistas! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chimarrones, chimarrones! ¡Chimarrones, chimarrones! ¡Chimarrones, chimarrones! ¡Gracias! 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 ¡Escuchas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Luke, Cliff, Cliff! ¡Llega ahí! ¡Defensiva, defensa! 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 ¡Suscríbete al canal!